. 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 La primera campana, vamos al primer round, Jeffrey Vega ante Giovanni Hernández Sacando el caso de este chaval, Giovanni Hernández ahí, a Jeffrey Vega Buen trabajo de parte de este muchacho, Giovanni Hernández, buen trabajo para allá, tranquilo ya La escuela que lleva, aquí la blanca, se encontró ahí, a Jeffrey Vega amigos Eso no se hace a la hora de que se hace, a la hora de que se hace, a la hora de conteo Así que buscando el caso de Giovanni Hernández, va a estar Jeffrey Vega Oye, buena gracia de parte de Jeffrey Vega, a Giovanni Hernández amigos Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Gracias por estar conmigo, muchas gracias, me encuentro aquí desde el Instituto Nicaragüense de Deportes amigos Se separan, se separan, se metiste el árbitro Salva el árbitro Hay algo ahí en la cabeza, si tienen el tiempo Generalizado el round amigos, el primer asalto Juego al segundo asalto Está buscando, cuidado, por poco se queda el caso de Jeffrey Vega ahí, ante Giovanni Hernández Voy a iniciar la parte de Jeffrey Vega, de aquí, en el caso de la Academia y deinenes de amigos Ante Iván y Hernández Vamos a llamar la atención a Jepre Vega 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 Ganador Ganador Felicidades Oh Jepre, Jepre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!